El espectáculo se llama Nocturna, lo hice pensando en mi profesión que es el circo con tango, un poco tomando ideas de lo que sería el circo tradicional y el zainete, más o menos. Lo hice en el 2008 y bueno, la idea es juntar una serie de tangos de distintas épocas con números de circo y que cada disciplina del circo cuente una mínima historia. El tango con el circo, ¿qué los une? Y en este caso, el espacio. Buenos Aires, esto es al aire libre, las estrellas, la luna, toda esa cosa de barrio porteño, de siempre. Es una propuesta para grandes y chicos que combina, bueno, el tango, la acrobacia, el riego, es adrenalínico, el espacio es muy, muy lindo. 11 acróbatas, todos alumnos de la escuela de circo a la arena, entrenamos todos en Ciudad Cultural Conex y son todos alumnos míos. El espectáculo es un espectáculo basado en la música del tango, es un espectáculo de acrobacia y danza. Estamos en el polo circo, el combate de los pozos y garay, esto va a ir de jueves a domingo a las 21, es un espectáculo al aire libre, así que esperamos que vengan, es un, realmente es un espacio fantástico, con, bueno, con mucho, en estos días de calor, me parece que va a ser una salida ideal para poder disfrutar de, 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 de naturaleza. Esperemos que, bueno, que nos acompañe el tiempo, el clima y, y realmente es un espectáculo, un familiar, a pesar de que hay mucho erotismo, pero realmente es para toda la familia.